Muy bien, ahora sí. Yo creo que sí se está observando, ¿no? Vamos a comenzar como les estaba comentando con esta parte del método inductivo. Vamos a hacer inductivo simple y lo otro vamos a trabajar con lo que respecta al inductivo geométrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces empezamos pues con lo que es el inductivo simple. Primer tema. Bueno, ¿a qué se refiere con esta parte del inductivo simple, no? Como les estaba comentando, a lo largo del tiempo las ciencias en general se han desarrollado a partir de observaciones particulares sobre las cuales se han establecido algunas teorías y reglas generales. Bueno, resulta que... Resulta que el método que usan los científicos para examinar sus conjeturas y llevar a convertirlas en teorías, leyes o teoremas se conoce con la parte del razonamiento inductivo. Ahora, el razonamiento inductivo es porque se caracteriza, como les estaba comentando inicialmente, se caracteriza por la observación y el análisis de un número limitado de situaciones para luego llegar a una conclusión. Conclusión. ¿Ya? Esa es una de las características del razonamiento inductivo. Muy bien. Ahora, es decir, que mediante el análisis de experimentos sencillos con las mismas características del problema original, se debe llegar a un resultado o a resultados que, al ser relacionados, nos permitan llegar a conclusiones con amplia probabilidad de certeza a la que llamaremos caso general. Yo quiero resaltar, ¿ya? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuántos experimentos sencillos se recomienda? Vamos a hacer nosotros por lo menos cuatro experimentos sencillos. ¿Ya? Entonces, con cuatro creo que ya se va a tener una buena idea. Y una vez que vemos cuál de ellos es la que cumple, qué relación se cumple para los cuatro, tiene que cumplir en sí para estos cuatro, entonces ahí recién vamos a sacar el caso general o la conclusión general. ¿Ya? Ahora, nosotros, este, este caso general vamos a asumir ya que es cierto. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Es que en el caso general, cuando nosotros llegamos a una conclusión verdadera, eso requiere, pues, ser, este, verificado que efectivamente es verdadero, ¿no? Y esa verificación se hace mediante la demostración por inducción matemática. Pero nosotros, en este nivel, como estamos en un nivel, este, preuniversitario, nosotros vamos a asumir que la conclusión a la cual hemos llegado va a ser cierta. ¿Ya? No vamos a hacer la demostración, pero no se preocupen porque ya cuando ustedes se encuentren dentro de la universidad, este, de hecho que, este, por ahí les van a enseñar, este, a trabajar con la parte de inducción matemática. ¿Ya? Y les van a enseñar las demostraciones por inducción. Listo. Bien, entonces, ya teniendo eso en cuenta, vamos a hacer, este, algunos ejemplos, ¿ya? ¿Qué tipo de ejemplos se puede trabajar dentro de esta parte de la inducción simple? Podríamos tener, este, y aplicar inducción, de repente, a algunos determinados arreglos, ¿no? Como el que ustedes observan acá. Dice que el arreglo numérico mostrado cuenta con 100 filas. Calcule la suma de cifras del primer número de la fila 100. ¿Ya? Tenemos aquí la suma de las cifras del primer número de la fila 100. ¿Ya? Entonces, voy a subrayar eso. Suma de cifras de quién? Bien, el primer número de la fila 100. Allá. Entonces, creo que podría ponerme a buscar esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la relación? ¿Cuál sería la relación para poder encontrar el primer número de la fila 100? ¿Ya? Ahora, este, por favor, las relaciones, en este caso, este, y como pasa casi en la mayoría de ejercicios, ¿no? Dentro de la matemática, las relaciones no van a ser únicas, ¿ya? No vayan a pensar que con un único valor nada más va a salir o de una única manera, ¿no? Bueno, de repente yo acá les voy a enseñar, pues, una forma y tal vez ustedes puedan encontrar otra. Eso es lo bueno de la matemática, que cuando ustedes desarrollen, pues, un ejercicio, este, siempre en cuando, o sea, con pasos coherentes, aplicando las propiedades adecuadas y las relaciones adecuadas, nos va a salir, pues, la misma resulta, el mismo resultado. ¿Ya? Bien, entonces, bajo eso, ¿qué puedo observar? Bien, allá, yo observo que, como me pide el primer número de la fila 100, entonces voy a trabajar con los primeros números. Sería el 1, 5, 11, 19, hasta el 19 nada más, ¿no? Si ustedes quieren verificar, pueden hacer acá para el 29. Pero, como hemos indicado en nuestro marco teórico, basta con el 4, ¿no? Pero si aún no te das cuenta, puedes ir haciendo algunos experimentos. Yo me doy cuenta que aparece en entre el 1, 5, 11 y 19. Miren, resulta que el 1 es más 0. El 1 es 1 más 0. El 5 es igual a 4 más 1. El 11 es igual a 9 más 2. Y el 19 es igual a 16 más 3. ¡Ah, ya! Noten, entonces, que acá está apareciendo, ¿quién? Está apareciendo 1, 4, 9 y 16. O sea, esos son cuadrados perfectos. Si son cuadrados perfectos, entonces puedo escribir así. El 1 lo escribo como 1 al cuadrado más 0. Este 5, como es 4 más 1, el 4 lo escribimos como 2 al cuadrado. Entonces quedaría 2 al cuadrado más 1. Como este es 11, que es 9 más 2, eso es lo mismo que 3 al cuadrado más 2. Como acá va a salir 16 más 3, eso va a ser lo mismo que 4 al cuadrado más 3. ¿Ven? Ya está. Y ahora, la otra idea, pues, ¿no? La otra idea es que siempre hay que tratar de relacionar con el número, pues, ¿no? De la aplicación de inducción. En este caso estoy aplicando inducción con respecto a la fila. Entonces acá, fila número 1 y aparece 1 al cuadrado más 0. Fila número 2 y aparece 2 al cuadrado más 1. Fila número 3 y aparece 3 al cuadrado más 2. ¡Ah, ya! Esto es 1 menos que la fila y este es el número de la fila. Entonces, fila 4. Fila 4 es 4 al cuadrado más 3. Bien. Profe, yo quería la fila número 100. ¿Ya? Entonces la fila número 100 tiene que ser 100 elevado al cuadrado más 1 menos que la fila 100, que sería 99. Operamos eso y nos quedaría un total de 10,099. Esto es el primer número de la fila número 100. Muy bien. Y si este es el primer número, recuerden que nos está pidiendo la suma de cifras. Entonces, suma de cifras de ese primer número, o sea, de 10,099, esto nos sale 19, y 19 se encuentra en la alternativa D. Exacto. Muy bien. Muy bien. Esa sería la resolución, pues, para ese caso. Entonces, de esa manera, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, siempre el objetivo puede ser una cantidad grande, pero para llegar a ese objetivo, buscamos una relación, pues, entre, en este caso, lo que nos van pidiendo, ¿no? Como nos está, hacía referencia del primer término, entonces me concentraba en el primer término, o el primer elemento. Profe, ¿puedo hallar el resto? Bueno, si deseas, hallarse el resto, ¿no? Por ejemplo, acá aparece más 2, acá aparece más 2, más 2, acá aparece más 2, más 2, más 2, siempre más 2. Pero no es necesario, ¿no? No es necesario. Basta con concentrarnos en lo que nos pide. A ver, otro más, ¿ya? Otro más. ¿Qué otra situación se puede presentar? Bueno, imagínense que ustedes tienen esto. Dicen que si P es igual a todo ese numeral, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y así sucesivamente, 3, 2, donde hay 30 cifras dentro del paréntesis, y todo eso es elevado al cuadrado, dice calcule la suma de cifras de P. ¿Ya? Entonces, me dan aquí el valor de P, y yo quiero calcular la suma de cifras de P. Ya está. Y ahora, ¿cómo hallamos esa suma de cifras? Bueno, como ya ustedes se están dando cuenta, para calcular esa suma de cifras, nosotros tenemos que hacer casos particulares, pues, ¿no? ¿Cierto? Efectivamente, hay que hacer casos particulares porque ahí nos están dando 30 cifras. Y creo que 30 cifras ahí, este, trabajar lo va a ser demasiado. Entonces, hagamos algo fácil. Pero, como hemos dado en el marco teórico, hemos indicado que siempre deben de tener las mismas características, los casos particulares, las mismas características que el original. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí en los casos particulares? Miren, que el original es puro cifras 3, 3, 3, 3, 3, y termina en 2. Entonces, nuestros casos particulares también deben de terminar en 2. Como no solo no quiero trabajar con 30 cifras, entonces trabajo con una cifra. Y como debe terminar en 2, bueno, entonces eso sería 2 al cuadrado. Bien. Entonces, nos queda 2 elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, este, va a ser igual a 4. Nos piden suma de cifras que, en este caso, que sería 4. Nada más. Bien. Siguiente. Ahora, profe, ¿y si hago con 2 cifras? Allá, esta vez, si se hace con 2 cifras, sería 32. 32 al cuadrado, eso sale 1024. 1024. Allá, si eso queda 1024, suma de cifras. Suma de cifras, en este caso, nos va a quedar ahí 7. Profe, ¿puedo hacer más? Claro. A ver, ahora considera 3 cifras. Bueno, si consideras 3 cifras, sería 32 al cuadrado. Perdón, 332. Pero, 332 al cuadrado, creo que es sencillo, ¿no? 332, aquí va a ser 4, 6, 6, acá va a ser 6, 9, 9, 6, 9, 9. Si nosotros hacemos esta suma, va a ser 4. Por aquí, nos va a quedar un total de 12. Por acá, va a ser un total de 2. Llevas 1, perdón, 2. Acá 0 y aquí 11, ¿no? Entonces, ahí está, 210,224. Justo lo que aparece acá. Suma de cifras, 10. Profe, pero usted me ha dicho que haga 4 experimentos. A ver, aumento un 3 más. Sí, aumentamos un 3 más, ¿cierto? Muy bien, Valeria nos dice, profe, ¿sale ahí la alternativa A? Claro, exacto. Sí, esto sale, ¿no? Ya, y ahorita lo verificamos. Claro, miren, si nosotros aumentamos una cifra más, yo puedo hacer la multiplicación. Acá 3, 3, se puede hacer esa multiplicación. No, no es muy complicado. Pero si quieren buscar una relación, se van a dar cuenta que siempre termina en 4. Entonces, acá también va a terminar en 4. Entonces, si hago 3,332 al cuadrado, la última cifra es 4. Luego, acá aparece un 2, acá aparece dos números 2, entonces acá aparecería tres números 2. Luego hay un 0, entonces acá tiene que ir 0. Acá hay un 1, dos veces el 1, entonces acá tendría que ir tres veces ese 1. Entonces, si hacemos 3,332 al cuadrado, de eso nos quedaría 11,102,224. Suma de cifras. Suma de cifras, 13. Suma de cifras, 3. Muy bien. Ah, ya, profe, pero ¿y ahora? Ah, ahora, como les dije, la idea sería buscar, pues, una relación entre estos números, ¿no? ¿Qué relación? Ah, ya, la relación voy a tratar de involucre, que involucre sobre el cual estamos aplicando la inducción. En este caso, sobre la cantidad de cifras. Entonces, buscando eso, primero me doy cuenta que el 4, 7, 10 y 13, el 4 es 3 más 1. Sí, el 4 es igual a 3 más 1. El 7 es igual a 6 más 1. El 10 es igual a 9 más 1. Y el 13 va a ser igual a 12 más 1. Ah, ya, y los números que aparecen acá, en este caso, este número, 3, 6, 9 y 12, esos son múltiplos de 3. Entonces, yo me puedo apoyar en este caso de la multiplicidad del 3. Entonces, el 4 va a ser 1 por 3, o 3 por 1 más 1. Ese 7 va a ser 3 por 2 más 1. El 10 va a ser 3 por 3 más 1. Y el 13 va a ser 3 por 4 más 1. Entonces, siempre va a ser, ¿quién? El número de las cifras, o perdón, la cantidad de cifras, esa cantidad de cifras multiplicado por 3, ¿ve? Siempre la cantidad de cifras por 3, y luego sumado en 1. Entonces, ¿cómo nos va a dar eso siempre? Allá. Entonces, aquí, ¿cuánto quedaría? Si fueran 30 cifras, si fueran 30 cifras, entonces aquí la cantidad de cifras por 3, y le sumamos 1. Eso nos queda 91, y 91 se encuentra ahí en la alternativa A. Muy bien. Entonces, estos dos ejercicios son parte, pues, de lo que es el método inductivo, ¿no? Inductivo simple. Listo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Dudas o consultas? ¿O está quedando claro? Sí, sí, este, ya marco, ¿no? Es cuestión ahí de deducir, de buscar la relación ahí entre los números, y una sugerencia es que la relación sea, pues, con respecto a la cantidad sobre el cual estás aplicando inducción. En este caso, yo inducción estoy aplicando sobre las cifras, ¿ve? Una cifra, dos cifras, tres cifras, cuatro cifras. Entonces, los números que vas buscando, puedes hallar en términos de eso. Ya, hay que ir deduciendo. Como les indiqué, no hay una única manera, pues, ¿no? No hay una única manera. Ya, ustedes pueden encontrar de otra forma también. ¿Sí? Listo. Muy bien. Pero eso, nada más, no es lo que es la parte del método inductivo simple. Hay otro tipo de problema relacionado a lo que es el inductivo simple, pero esta vez asociado a la parte literal. ¿Qué, profe, cómo es eso? Ah, ya, en la parte literal, por ejemplo, va a aparecer cuando ustedes les pidan hacer lectura. ¿No? Como en este caso. Dice, en el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra cuaderno? Considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. ¿Ya? Entonces, yo quiero leer, en este caso, la palabra cuaderno. ¿Cómo hago? Bueno, les voy a enseñar ahí tres métodos, ¿ya? Tres métodos de solución. Y empecemos con el primero de ellos. La primera forma. ¿Cuál va a ser la primera forma para poder leer? Bueno, la primera forma sería, pues, lo que aplicamos en forma directa, este, la inducción. ¿Cómo así? A ver, si yo quiero leer cuaderno, entonces primero voy a leer cuaderno, pero solamente considerando una C. Ah, ahora, no se olviden que debe de mantener la misma estructura, sus ejemplos. En este caso, si estos son, este, una estructura triangular, entonces hay que tratar de mantener eso en todo. Hay que tratar, ¿no? Hay que mantener la estructura triangular en todos los ejemplos, ¿ya? Entonces empiezo con una letra, una letra nada más, la letra C. Entonces, ¿de cuántas maneras se lee la letra C si tuvieras ese arreglo? Ahí no hay problema, eso sería una. Listo. Profe, pero, ¿y si tuviera dos letras? Ah, ya, si tuviera dos letras, ahora sería así, Q. Bueno, entonces, en este arreglo, ¿de cuántas formas se puede leer Q? Bueno, fácil, aquí Q uno y aquí Q número dos. Entonces, ahí van a tener dos formas. Muy bien. Ahora agregamos una letra más. Si agrega una letra más, ahora vamos a leer Q. Allá. Pero si voy a leer Q, sería estas tres letras, este arreglo. Entonces, con Q ahora se puede contar. ¿Eso sale avión? Muy bien. Jordán nos dice que sale la A. Sí, perfecto. Excelente. Muy bien. Ya por ahí lo están sacando. Se sale la A. Bien. ¿Aquí cuántas veces van a ver? Allá. Acá sale una, dos, tres y cuatro. De cuatro formas puedes leer, en este caso, Q. Entonces, si vas sumando aquí, te va a quedar cuatro. Listo. Profe, y si agrega una letra más, voy a leer Q. Claro, hemos dicho que hay que considerar por lo menos cuatro ejemplos, ¿no? Entonces, si agrego acá una letra más, Q, ¿puedo contar? Sí. ¿Ya? ¿Va a ser fácil contar, profe? Ah, ya. Ya, el hecho de contar esto, miren lo que va a pasarle. Aquí, cuatro, uno, cuatro, dos, cuatro, tres y cuatro, cuatro. Son cuatro formas de leer por ese lado. Ahora, por este otro lado. Cuatro, uno, cuatro, dos, perdón. Cuatro, dos, cuatro, tres y cuatro, cuatro. Ah, ya. Cuatro y cuatro nos va a salir ocho. Entonces, el número de formas ahí para leer sería, pues, un total de ocho. ¿Ya? Entonces, hay ocho formas. Bueno, si son ocho formas, ahora sí tendríamos que buscar la relación, pues, ¿no? ¿Cuál es la relación, profe? Allá. Fíjense que este número uno, dos, cuatro y ocho, esos no son cualquier números. Esos son potencias de dos, ¿no? Este uno, por ejemplo, es dos a la cero. Este dos es dos elevado a la uno. Este cuatro es dos elevado al cuadrado. Este ocho es dos elevado al cuadrado. Como les dije que hay que buscar esa relación con, este, sobre el cual se está aplicando, este, la inducción. En este caso hay que buscar una relación con respecto al número de letras. Entonces, miren, ve. Acá hay una letra y su exponente es cero. Allá. O sea, puedo poner así, dos a la uno menos uno, para que me dé cero. Aquí hay dos letras. Dos letras y su exponente, en este caso, como es dos a la uno, su exponente es uno. Entonces, esto quedaría dos elevado a la dos menos uno. Y así, ¿no? Luego hay tres letras. Entonces, con tres letras, acá, como el exponente es dos, sería tres menos uno. Cuatro letras, como el exponente ahí va a ser cuatro, y debe de quedar ahí tres, sería cuatro menos uno. O sea, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que el número de formas que uno va a encontrar para hacer la lectura, sería dos elevado a quién? Al número de letras, todo esto menos uno. ¿Ya? Muy bien, acabo de encontrar una formulita, una formulita, el número de letras, en este caso, para cuaderno es ocho, entonces quedaría dos a la ocho menos uno, y dos a la siete, me va a quedar, pues, ciento veintiocho. Entonces, ciento veintiocho, eso se encuentra, efectivamente, la alternativa. ¿Sí? Listo. Bueno, esta forma ya de deducir, ya me permite, pues, este, tener acá, en este caso, pues, este, este tipo de lecturas de forma inmediata. ¿Sí? ¿Cómo sería? Bueno, solamente tendríamos que aplicar la formulita, dos elevado al número de letras menos uno. Pero, 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 siempre hay un pero, ¿no? Cuando uno aplica una formulita. ¿Cuál es el pero? El pero es que esto no funciona siempre. ¿Ya? ¿Cuál es la restricción para esto? Primero, tiene que funcionar esta formulita cuando el arreglo es triangular. Si no es triangular, no funciona. ¿Sí? Y, en segundo lugar, cuando no se repite en la lectura. ¿Ya? No se repite en la lectura. Es decir, no regresas, de repente, hacia una letra o hacia una, hacia un número ni nada. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, ¿no? Imagínense que acá tienen llamo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos este arreglo llamo? ¿Puedo aplicar acá la formulita? Aquí no funciona. Profe, ¿por qué? Es que, miren, si es que ustedes quieren leer llamo, llamo puedes empezar, por ejemplo, así, uno, de esta L hasta acá. O puedes empezar de esta L y leer así, llamo. ¿Ves? Entonces, está repitiendo la letra ahí en la misma fila. ¿Ya? Entonces, en este caso, no se puede aplicar la formulita. Vuelvo ahí a recordar. La formulita funciona cuando el arreglo es triangular y cuando no se repita, pues, este, en la lectura. ¿Ya? La letra ni regresa. Profe, ¿y cómo se hace cuando se regresa? Ah, ya. Para hacer cuando se regresa, eso lo vamos a conversar dentro de un momento. ¿Ya? En un momento los voy a conversar. Bueno, entonces, esta sería la primera forma. Primera forma sería, pues, aquí, mediante esta formulita, que ya lo hemos deducido. ¿Hay otra formulita? ¿Hay otra técnica, profe? Sí. La segunda forma es utilizando el método de Pascal. ¿Sí? Pascal. Profe, ¿y cómo se hace Pascal? Ah, ya. Pascal se hace solamente realizando suma de números. Entonces, como yo voy a leer cuaderno, 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 entonces, obviamente, tengo que empezar por la letra C. Entonces, empiezo a designar. Como ahí está una C, entonces, ahí le pongo U. Ahora tengo que ir de una C, tengo que ir a una U. Ah, ya. Entonces, por acá. Ahí está U y a esta U. Entonces, como acá es 1, a esta U llego de una forma y acá de 1. Luego, a una A, a esta A viene esta U con el número 1. A esta A viene la U con el número 1. Pero esta A llega en estos dos B. Esta U y esta U. Este sería 1 y 1, entonces acá sería 2. Entonces, ahí tendríamos 1, 2, 1. Y así. A la D, por acá 1, por acá vamos a tener la suma 3, por acá vamos a tener la suma 3 y por este lado 1. Entonces, nos quedaría 1, 3, 3, 1. Y así sucesivamente. Acá sería 1, 4, 6, 4, 1. Sumando. 1, 5, 10, 10, 5 y 1. El otro día hay 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y por último, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 y 1. Ya está. ¿Qué se hace con esto? Allá nuestro amigo Pascal dice así. Dice que si acabas de hacer las sumas, entonces el resultado o la suma de los resultados de la última fila siempre va a ser en este caso tu respuesta. Es decir, si yo sumo 1 más 7 más 21 más 35 más 35 más 21 más 7 más 1, eso nos sale 128. Y esa es nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bueno. Sí, claro, ya marcó. ¿Qué es lo que hemos realizado? Lo que hemos realizado es hacer solamente las sumas. Ve, mire. Mire, ya marcó. ¿Cómo se hacen las sumas? Empezamos por la primera letra, ¿no? La primera letra en la parte superior. La primera letra en la parte superior, por acá está una C. Entonces, ahí, perdón. Ahí colocamos el número 1. Luego tengo que ir hacia una U. Hacia esta U vengo 1 y hasta esta U viene 1. Entonces, acá sería 1 y 1. ¿Ves? Luego, hacia una A. A esta A viene esta A con esta U con 1. A esta A viene esta 1 con 1. Entonces, sería 2. Y esto de aquí va a ser 1. ¿Ves? 1, 2. Y así. A la D. Esta A viene con 1. Para esta D viene esta A con 1 y este con 2. Sería 1 más 2, 3. Para acá este viene con 2 y con 1. Va a ser 3 y por acá va a ser 1. Nos quedaría 1, 3, 3 y 1. Y así se hace para los demás. Para este viene 1. Esta suma 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. Esta suma y acá va a ser 4. Y el otro 1. Para este lado hemos dicho que es 1. Por acá 5. Por acá 10, 10, 5 y 1. Por acá 1. Por acá va a ser 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y por último sumamos estos y ahí nos va a quedar pues todos estos valores. Y nuestro amigo Pascal nos dice que si sumamos esto nos va a dar ya el resultado. 128. Ya está. Sí, muy bien, Daniel. Justo ahí va a ser, ¿no? De repente, de repente por ahí dirán, no, profe, pero ¿para qué estar haciendo Pascal si esto me demora un poquito más? No, un poquito más. Bueno, yo les informo que en realidad Pascal es el más utilizado. ¿Por qué? Porque Pascal me sirve cuando la estructura es triangular, como en este caso, así como no. Por ejemplo, yo les voy a poner este hecho, ¿ya? Voy a poner acá una palabra que se me ocurre ahorita, ¿ya? No lo tomen como personal. ¿Qué? Se me está ocurriendo ahorita. ¿Qué? ¿Qué pasaría si yo les pongo este arreglo que dice así? ¿De cuántas maneras distintas ustedes pueden leer acá la palabra estudia? ¿Qué aplicarían para leer ahí estudia? ¿Qué aplicamos para ver estudia? Lo más fácil. Allá. Lo más fácil acá, ¿cuál sería? Aplicamos directamente la formulita. ¿No? ¿Profe, la formulita? Claro, pues, la formulita aplico. Si yo quiero leer acá estudia el número de formas, número de formas, sería 2 elevado al número de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 7 menos 1. Allá. O sea, 2 a la sexta. Y 2 a la sexta, en este caso, sale 64. O sea, ¿de cuántas maneras se puede leer ahí este estudia? Ahí se puede leer de 64. ¿Sí? Y eso es lo que hemos visto en el primer método. Pero ahora dirá, no, profe, pero si este primer método está más fácil, entonces, ¿para qué el segundo? Allá. Lo que pasa es que el segundo lo puedo utilizar en esta situación. ¿Qué pasa ahora si yo quito todo esto? Y les pongo este arreglo. Aquí, ¿de cuántas maneras distintas pueden leer ustedes la palabra estudia? Listo. Profe, ¿aplico formulita? No. En este caso, ya no funciona la formulita cuando tienes esto. ¿Ya? Profe, pero ¿y si no funciona la formulita? ¿Qué hago? Ah, en ese caso, tienes que aplicar, pues, Pascal. ¿Sí? Es Pascal, ¿ah? No me van a decir, profe, el método de Pascual, me estaban diciendo en otra hora. Es Pascal. ¿Ya? Pascal. Bien, ¿qué se hace con nuestro amigo Pascal? Nuestro amigo Pascal dice así, empieza con números. En esta E viene 1. Para esta S sería 1. Para esta S, 1. Para esta T viene 1. Para esta viene la suma 2. Para esta U viene 1. Para esta viene 1 más 2, 3. Por acá 2 más 1, 3. Y por acá 1. Esta suma sería 4. Esta suma sale 6. Esta suma sale 4. Y por acá viene 1. Esta suma sale 10. Esta suma sale 10. Y esta de acá va a ser 5. Esta suma sale 20. Esta suma sale 15. Bueno, nuestro amigo Pascal dice que si acabaste, entonces la suma de los últimos números va a ser tu resultado. O sea, ¿de cuántas formas puedes leer ahí la palabra estudia? En ese caso pueden leer de 35 formas. Listo. ¿Ven? Entonces, la formulita que enseñamos en el primer método ya no funciona pues para este arreglo. Pero sí funciona Pascal. Ya, por lo tanto, vamos a llamarle así, ¿no? Pascal es más completo. Se sirve para arreglos triangulares y, como no, triangulares. ¿Se entendió? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? Ya. Listo. Bien. Ah, ya. Sí, este, mira, Sean. Lo que pasa es que cuando haya letras repetidas, ahí puede funcionar. Si en caso se puede adecuar la formulita, si puedes arreglar y puedes reducir a, este, triángulos. Y si no se puede reducir a triángulos, entonces ahí se tendría que adecuar el método de Pascal. ¿Ya? Y ahorita les voy a enseñar cómo. Ya, les voy a enseñar, pues, este, al menos, este, una manera de cómo, cómo se va, puede ir adecuado. Pero, el que más, este, práctico se va a hacer, porque la mayor cantidad de ejercicios, este, se van a presentar, pues, con Pascal. Porque no siempre se puede reducir a estructuras triangulares, pues. ¿No? Como para aplicar la forma. Muy bien. Ahorita les explico esto, ¿ya, Sean? Miren, ahora, yo les dije que íbamos a hacer tres formas. La tercera forma es la multiplicación por dos. Profe, ¿y por qué la multiplicación por dos? ¿Cómo es eso? ¿Y por qué específicamente por dos? ¿Y por qué no otro número? Lo que pasa es que vamos a utilizar la multiplicación por dos, porque siempre, de cada letra, hay dos posibilidades para continuar. Por ejemplo, de esta C, hay uno, dos posibilidades para leer Q. Para leer Q, de esta U, viene dos posibilidades, aquí dos posibilidades. Acá, dos posibilidades, dos posibilidades, dos posibilidades. Y así ve, de cada letra, siempre hay dos posibilidades. Entonces, cuando ustedes vean un ejercicio, donde de cada letra, sin excepción A, sin excepción, haya dos posibilidades, eso ustedes lo pueden reducir a una multiplicación por dos. Profe, ¿y cómo es esa multiplicación por dos? Allá, empiezas con la primera letra, que en ese caso hay una forma nada más de leer la letra C. Y luego, multiplicas aquí por dos, hasta la U sería de dos formas. Aquí por dos sería cuatro, entonces hasta la A, cuatro formas. Aquí por dos sería ocho, o sea, hasta la D sería ocho. Luego por dos sería dieciséis, por aquí por dos va a ser treinta y dos, por aquí por dos va a ser, pues, un total de sesenta y cuatro, y hasta la O por dos sería ciento veintiocho. Y ahí están los ciento veintiocho que estábamos obteniendo ya en los anteriores resultados. ¿Sí? Listo. Profe, ¿este es más fácil? Sí, este es más fácil, multiplicas por dos, por dos, por dos, por dos, nada más. Pero, tiene sus restricciones. ¿Cuál es la restricción? Y eso lo resalté acá. Es que eso se va a usar cada vez que ustedes tengan esta característica. De que para cada letra, cada letra, o mejor dicho, todas las letras, siempre haya dos posibilidades para continuar. Si no hay, ya no hay. Por ejemplo, acá no vayan a aplicar la multiplicación por dos. Acá no hay dos posibilidades. Por ejemplo, acá falla quién? Falla esta U. Para esta U hay una posibilidad nada más, no hay la otra. Entonces, ahí no se puede aplicar la multiplicación por dos. ¿Ya? Entonces, ¿más práctico cuál es? Y más práctico no. El que de repente se puede decir un poquito más útil, que no tiene tantas restricciones, es el método del PASPAR. ¿Ya? Y es el método por el cual vamos a estar utilizando nosotros, este, en casi la mayoría de ejercicios. Muy bien. Continuamos. Ahora, vamos a responder justamente, este, la consulta que nos hacía, este, Sean. ¿Ya? Nos decía, profe, ¿y cómo se hace cuando hay, este, letras repetidas? ¿Puedo utilizar PASCAL ahí, profe? Sí. Por ejemplo, miren, pueden tener esta, esta de acá, ve. Dice así. Dice, en el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra PAPIRO, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura? Profe, PAPIRO, acá está fácil, pues, ¿no? Fácil, PAPIRO. Usted me ha dicho que acá, si hay un arreglo triangular, entonces, de frente, formulita. Formulita, número de formas, 2 elevado al número de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 1, ah, o sea, 2 a la quinta, 32. 32, la alternativa B, profe, ya está, fue fácil. Bueno, no, esa no es la solución. No es 32. Y todavía nos han puesto clave. 32. Listo. Profe, ¿por qué eso no es la clave? Ah, ya, porque les dije que esa formulita no solamente funciona cuando el arreglo es triangular, sino que no se repita en la lectura. A ver, ¿en qué sentido? Ustedes pueden leer PAPIRO empezando en esta P, inicio, y puedes leer PAPIRO terminando ¿dónde? Terminando en esta O. Fin. PAPIRO. Pero dirán, ¿no? Profe, pero así yo lo leí. Sí, pero también puedes leer PAPIRO de la siguiente manera. Puedes empezar en esta P, te vas a esta A, PA, y luego regresas hacia esta fila B. O sea, repites. Puedes leer PAPIRO, por ejemplo así, ¿no? O si quieres puedes leer así, PAPIRO. O si quieres puedes leer así, PAPIRO. O como quieras, lo importante es que estás empezando acá. El inicio es en esta fila, en esta fila, y el fin es en esta fila. ¿Sí? 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 Entonces, ahí ya funciona directamente la formulita? No. Profe, ¿funciona PASCAL? Bueno, vamos a adecuarlo. ¿Les parece? ¿Sí? Lo vamos a adecuar. Bien, entonces, como hay dos situaciones, empiezo a analizar. Caso número uno. ¿Cuál es el caso número uno? Ah, ya. El caso número uno, como les dije, es cuando ustedes tengan acá el inicio en esta P, y el fin en este lado. ¿Sí? Entonces, como voy a hacer este caso número uno, se darán cuenta que ahí, como voy a ir de letra a letra, o de la siguiente fila a la siguiente fila, y no voy a retroceder, entonces aplico cualquiera de las tres técnicas que hemos visto anteriormente. Como les dije, voy a aplicar yo PASCAL. Entonces, empiezo por esta P con el número uno. Acá, entonces, uno y uno. Por este lado, uno, uno más uno, dos, y aquí uno. Por acá, uno, uno más dos, tres, dos más uno, tres, y aquí uno. El que sigue, uno, cuatro, seis, cuatro y uno. Uno, cinco, diez, diez, cinco y uno. Ya está. Y PASCAL nos decía, si ya acabaste, suma entonces los últimos números, que en este caso sería treinta y dos. Entonces, en el caso número uno, ya tengo treinta y dos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el caso número dos. Pero el caso número dos, ojo, vamos a leer papiros solamente acá. ¿Cierto? Porque hemos ido de esta P hacia esta A, y de ahí hemos regresado. Entonces, el caso número dos, vamos a analizar aquí. Caso número dos. Profe, ¿cómo se haría el caso número dos? Ajá. Miren, esta vez el inicio es en esta fila. Inicio. Yo de esta fila de inicio, lo que voy a hacer es irme para arriba a esta A, y de esta A tengo que regresar a una P, a una I, a una R y a una O. Y leo papiro. Bien. Voy a hacerlo por el método de Pascal. ¿Cómo, profe? Ah, ya, aplicando otra técnica. ¿Cuál es esa otra técnica? La otra técnica aquí, en este caso, cuando tengan así, que van y luego regresan, pueden aplicar la técnica del espejito. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, yo voy a empezar en esta letra P. Como voy a ir hasta A y de ahí regreso, entonces esta A va a funcionar como un espejito. Entonces, estas letras P que se encuentran aquí, lo voy a reflejar. Lo reflejo por mi espejito. Reflejo ahí. Por lo tanto, este inicio ya reflejado, lo mandé acá arriba. Entonces, si yo de esta P me iba a ir para esta A, esto es equivalente a venir de esta P para esta A. Entonces, ya está esto, lo quito. Este ya no va a ser mi inicio, y ahora él va a ser mi nuevo inicio. ¿Dónde voy a terminar? Voy a terminar acá. Profe, y si este es mi nuevo inicio, ¿qué hago? Ah, ya, pues aplica Fascal, pues, ¿no? Fascal. Empiezo por aquí y vas a empezar con el número 1, 1 y 1, que van a ser ahí, pues, en estas letras P. Ahora, por acá, 1 más 1, 2. Esta suma va a ser 2. Entonces, quedaría 2, 2. ¿Sí? Luego viene por aquí 2, esta suma 4, y aquí 2. 2, 4 y 2. ¿Sí? Luego viene por aquí 2, aquí 6, acá 6 y aquí 2. Y así continuamos, ¿no? Acá 2, acá 8, 12, 8 y 2. Por este lado queda 2, 10, 20, 20, 10 y 2. Sumando todo eso, nos sale 64. ¿Ve? Ya está. Ya hemos analizado los dos casos que se presentaban aquí. Entonces, mi respuesta, obviamente, tiene que ser 63 del primero más 64 del segundo. Eso nos queda un total de 96. Y 96 se encuentra en la alternativa D. ¿Está bien? Exacto. O sea, 4 sale B. ¿Cómo hemos realizado? A ver, un pequeño resumen, ¿ya? Un pequeño resumen de lo que hemos realizado. ¿Cómo se hizo esto? Regreso. Teníamos acá, yo quería empezar en esta P. ¿Qué hicimos? Apliqué así, esta letra P de inicio, apliqué mi método del espejito acá, mediante esta A, lo reflejé hacia arriba. Y una vez que está reflejado hacia arriba, entonces ya voy a tener, pues, que aplicar Pascal nada más, desde este inicio hasta este final, ya sin restricciones. Entonces, empiezo acá con el 1, 1, y luego de ahí, pues, hago la suma, ¿no? 1 más 1, 2, el otro lado 2. Y luego continúo, 2, 4, 2, el otro 2, 6, 6, 2, el otro va a ser 2, acá va a ser 8, 12, 8, 2, y así, ¿no? Ya nos va a quedar 2, 10, 20, 20, 10 y 2, ¿no? Y ahí teníamos los 96. ¿Sí? Ah, ya, en este caso, tendría que ir reduciéndolo, ¿no? Pero de todas maneras, este, va a tener que hacer el conteo, ¿no? Agregarlo adecuadamente. ¿En qué sentido? Tendría que reducir. Primer caso, ¿qué pasa si yo hago el conteo aquí? Y le aplico la formulita. Segundo caso, ¿qué ocurre si hago el conteo con esta P? Y el otro va a ser, pues, por acá, ¿no? ¿Qué pasa si hago el conteo por este lado acá? ¿No? ¿Se puede hacer de esa manera? Sí. Ya, sí se puede hacer. ¿Ya? Entonces, sí se puede hacer. Se puede, este, reducir. ¿Sí? Ya, ok. Ah, ¿con qué fin? ¿Cómo le digo, no? A ver, voy a volver a repetir esto, ¿ya? Voy a volver a repetir. A ver, de manera rápida. Así, de manera rápida. Decía, yo quiero leer, pues, acá, papiro dentro de esto. Si yo quiero leer, papiro, mire, este, ya marco. Si yo quiero leer, papiro, entonces tengo que empezar en esta letra P. Ahora, si usted desea, puede empezar con los números aquí, pues, ¿no? Aplica Pascal, empieza con 1, 1, 1. Pero de ahí hay que ir para arriba. Entonces, acá va a ser 1 más 1, 2. Y acá, esta suma va a ser 2. Y luego, como está acá arriba, tiene que bajar. Entonces, borro esto y de ahí continúo bajando, ¿no? Entonces, para esta P va a ser 2, este 4 y por este lado 2. No puede trabajar así. Pero, para no estar complicándome con eso de que yo subo y luego bajo, lo que hago es esto, ¿ve? Agarro esta letra P y aplico la técnica del espejito. Pero, como voy a ir yo a esta A y de esta A voy a regresarla en la lectura, entonces, en esta A imaginariamente coloco, pues, este, esa A, ese espejito. Luego, estas P lo reflejo. Y una vez que está reflejado, entonces, ya cambio mi inicio, ¿no? Mi inicio iba a ser acá, ahora ya lo cambié, pues, por este inicio. Y si ya lo cambié por ese inicio, entonces, hago solamente, ya sin ningún problema, aquí, pues, para acá. Entonces, empiezo colocando 1, 1 y 1, y luego vengo 1 más 1, 2, por acá 2, ¿no? Acá 1 y luego hago las sumas respectivas. Y ya haciendo las sumas respectivas, pues, nos están saliendo los números que acá les he mostrado, pues, ¿no? ¿Ven? Y ya está, pues, ¿no? Y con eso de ahí va a salir, pues, los 64. ¿Sí? Eso es el fin, ¿no? ¿Por qué le aumenté? Lo hemos aumentado para poder aplicar Pascal ya sin mucha restricción. Ah, ya, en el caso que las letras están repetidas, ahí, como les dije, hay que ir adecuando, ¿no? Por ejemplo, les había puesto este hecho. Pero, imagínense que acá les ponen así, llamo. Si quiero saber de cuántas maneras voy a aplicar aquí este llamo, entonces, puede aplicar si usted desea Pascal. Pero, siempre hay que tener cuidado donde hay el inconveniente. El inconveniente está en estas dos L. Entonces, como no hay inconveniente de aquí para abajo, entonces, lo que hago es analizar esta segunda L. Entonces, en esta segunda L le voy a poner un número. ¿Qué número? Bueno, si yo voy a analizar la segunda L, entonces, yo necesito aquí inicialmente dos L. Entonces, voy a decir así. ¿De cuántas maneras yo voy a tener dos L donde esta sea la segunda? Entonces, acá hay una manera para tener LL, y acá hay otra manera para tener LL. Entonces, si acá hay una y acá hay uno, entonces, esto sería dos. Listo. Y ahora, cuando esta es la segunda L, bueno, como esta es la segunda L, yo necesito conectarla en la primera. ¿De cuántas maneras distintas le puedo conectar una primera? Esta LL1, LL2. Entonces, acá va a ser dos. Y luego, ya continúa, pues, aplicando Pascal. Aquí va a ser dos. Esta suma va a ser cuatro. Esta suma va a ser dos. Por acá va a ser dos. Dos más cuatro, seis. Esto y aquí va a ser seis. Por acá, dos. Por acá va a ser dos. Esto va a ser ocho. Por acá, doce. Por acá, ocho. Y por acá, dos. Y luego, la suma de estos, ¿no? Sería treinta y dos. Entonces, de treinta y dos formas se puede leer. En este caso, llamo. ¿Sí? Como les estaba comentando, la idea es que ustedes vayan adecuando la técnica. ¿No? La técnica de Pascal es más general, pero lo tienen que ir adecuando poco a poco. Si se repite en la lectura, sí. Y donde yo tengo que ir y regresar, técnica del espejito. Si no, si hay letras respetidas, hay que empezar a contar ahí de cuántas maneras ahí se va a llegar. Listo. Profe, y si las letras, este, oh, perdón. Si de repente la lectura se regresa, pero está al final, ¿qué hago? Igualito la técnica del espejito. Por ejemplo, acá. Es en el siguiente arreglo de letras, de cuántas maneras diferentes se puede leer a Ariana, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. ¿Ya? Bueno. Si la primera parte, o sea, si el ejemplo cuatro ha quedado claro, entonces acá también. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a leer Ariana de esta manera. Ariana. Empiezo en esa A y termina acá. Ariana. ¿Sí? Profe, ¿qué? ¿Hay otra? Sí, ¿no? Ya hemos dicho que hay otra vez. Aquí, acá está. Yo empiezo de esta A y puedo leer así. Ariana. Allá. O sea, terminé en esta fila. Este es el fin. El fin acá. Y el primer caso es cuando el fin se encuentra en la última A. Bueno, entonces analizamos el caso número uno. Caso número uno. Ya hemos dicho ya, sin restricciones. Entonces, si esto es el inicio y el de acá es el fin, entonces ya directo nada más aplico, pues, cualquiera de las técnicas. En este caso, pascal. Entonces, empiezo con el uno. Por acá, uno y uno. Acá va a ser uno, dos y uno. Uno, tres, tres y uno. Uno, cuatro, seis, cuatro y uno. Uno, cinco, diez, diez, cinco y uno. Y sumando eso, sale treinta y dos. Treinta y dos es la clave. No. ¿Por qué? Porque falta analizar el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es cuando nosotros leemos Ariana aquí. Pero fíjense que el inicio no cambia. El inicio va a estar acá. Ahora me voy a ir yo a Ariane. Y cuando llego a esta N, tengo que regresar. De aquí, regreso hacia esta A. Pero ya dijimos que se hace, ¿no? Si voy a regresar, imaginariamente acá voy a colocar un espejo. Y esta terminación A que aparece, lo vamos a reflejar. Reflejo para acá abajo. Entonces, una vez que yo reflejo todo esto para la parte de ahí abajo. Allá, pues entonces aquí nos va a quedar así. Va a quedar que el nuevo final ahora va a ser este lado. Entonces, acá va a ser el fin. Y si ahí va a estar el fin, allá, entonces ahora sí aplico este Pascal, ¿no? Nuevamente empiezo con uno. Uno y uno por acá. Uno, dos y uno. Uno, tres, tres y uno. Uno, cuatro, seis, cuatro y uno. Acá, cinco, diez, diez y cinco. Y sumado esto nos sale treinta. Treinta y dos en el primero. Treinta en el segundo. Nos va a quedar un total de sesenta y dos. Y sesenta y dos se encuentra en la alternativa D. Ya está. ¿Se entendió entonces eso? ¿Puedo claro, no? Esta parte. Como les dije, ¿no? Cualquiera de las técnicas, siempre y cuando, pues, no, este, sea la adecuada, lo podemos ir, pues, este, valga la redundancia, y adecuando al tipo de problema que tenemos. Ah, ya, también, igualito, igualito. En el palíndromo todavía es, vamos a llamarle así, de repente es un poquito más, este, rápido, ¿no? Si usted quiere leer este Ana, ¿de cuántas maneras voy a hacer? Si empiezo de esta A, termino en esta A, y tengo un caso. Otro caso, si empiezo en esta A y termino en esta A, van a ser dos casos. Pero ya no es necesario estar contando las dos, ¿no? Basta solamente con que analice una de ellas. ¿Por qué? Porque la otra, cuando haga de este lado para acá arriba, bueno, ahí va a ser, pues, igualito. ¿No? Y tener cuidado que también se puede leer Ana en esta parte, ¿no? Por ejemplo, acá puedo leer Ana. ¿Cómo así, profe? Voy así, A y regreso, Na. Total, no me están prohibiendo que yo repita la letra. Por acá también, A, no. Entonces va a ser lo mismo. Entonces ahí también hay que tener cuidado cuántos casos se van a ir presentando en el caso de los palitos. ¿Ya? Ahorita lo vamos a trabajar, Ahorita trabajamos esa situación. Bien, a ver, si no hay más dudas, yo creo que podríamos continuar. Vamos a continuar, ¿ya? Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer esta vez. Listo. Les decía que vamos a continuar y esta vez vamos a trabajar, pues, con los ejercicios de clase. Vamos a hacer algunos ejercicios relacionados, pues, a los primeros cuatro problemas, ¿no? De la inducción simple. Ahora empezamos con el ejercicio número uno que dice así. Dice que Abigail es muy inquieta durante la clase, por eso su profesora le mandó a resolver la siguiente expresión. Si Abigail logró calcular correctamente el valor de E, ¿cuál es la suma de cifras del dicho resultado? ¿Ya? Nos pide la suma de cifras, dice, del resultado, en este caso que obtuvo Abigail. Bien, solución. Característica para esta expresión. Noten ustedes que la característica especial es que acá está apareciendo 90 por 91 por 92 por 93. O sea, son números consecutivos. Y luego, obviamente, más uno. Bien, entonces voy a, manteniendo esa misma estructura, manteniendo esa misma estructura, puedo trabajar así. En vez de trabajar 90, 91, 92, 93, algo más fácil. Trabajo con 0, 1, 2 y 3. Ya está. Cuatro números consecutivos. Y al final se suma uno. Profe, pero si hago este producto aquí, esto va a ser 0, más 1, 1. O sea, esto queda raíz de 1. Y raíz cuadrada de 1, obviamente, eso es 1. Siguiente. Ah, ya. Si ya hice con 0, 1, 2 y 3. Ahora, los siguientes voy a hacer con 1, 2, 3 y 4. Entonces va a ser 1 por 2 por 3 por 4. Eso nos queda 24. Más 1, 25. 5, raíz de 25, eso sale 5. El siguiente. Ahora voy a hacer del 2 para adelante. Cuatro números empezando del 2. 2 por 3 por 4 por 5. Más 1. 2 por 3 por 4 por 5, 120. Más 1, 121. Raíz de 121, 11. Y así, el otro sería 3 por 4 por 5 por 6. Nos sale 370. Más 1, 361. Raíz cuadrada, 19. Muy bien. Profe, ¿qué me doy cuenta? ¿Qué me doy cuenta? Ah, ya. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que este número 1 es 2 menos 1. El número 5 es 6 menos 1. El número 11 es 12 menos 1. 12 menos 1. Y el número 19 es 20 menos 1. Profe, ¿y para qué quiere que aparezca 2, 6, 12 y 20? Ah, ya. Buscando la relación con esto, mira, ve. ¿Qué pasa si multiplicas 1 por 2? 1 por 2 justamente te da ese 2. Entonces, si multiplicas 1 por 2, te sale 2 menos 1. Te sale justamente ese resultado 1. Ahora, acá aparece 6 y eso justamente es 2 por 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Acá aparece 12 y es justamente el B. 3 por 4, ahí va a ser 12. ¿No? Menos 1, 11. Y como acá le habíamos puesto 20, eso es 4 por 5. ¿Ve? Ya está. ¿Ve? ¿Sí? Listo. Entonces, como ya tenemos todo esto, ah, ya, pues, ¿no? Para este valor de E que me estaban pidiendo, basta solamente con multiplicar los dos del centro y a esto le restamos 1. Los dos del centro y le restamos 1, eso nos quedaría un total de 8,371. Y si esto es 8,371, ah, pero eso de ahí era ¿quién? Eso era el resultado. A mí me piden la suma de cifras. Suma de cifras de 8,371, esto nos va a quedar un total de 10 y 9. Por lo tanto, ahí sale la alternativa A. Excelente. Muy bien, Brian. Muy bien, vamos. Ahí sale la A. ¿Ve? Listo. Entonces, hemos ido adecuando, hemos estado buscando características. Lucas, en este caso, yo estuve cambiando estos números, estos cuatro números. Así es que la relación traté de buscar en términos de esos cuatro números. Siguiente. La 2. Vamos a hacer la 2. A ver, ¿qué dice el problema 2, profe? Dice, sí, ve. Dice que en el siguiente arreglo, determine la suma de las cifras de la suma del primer y último término de la fila 15. Vamos a trabajar entonces en la fila número 15 y queremos la suma del primer y el último término. Bueno, para este ejercicio es cierto que ustedes pueden trabajar de esta manera. A mí me pide la fila número 15. Si me pide el primer término, sí, puedo calcular yo el primer término de la fila 15. Me pide el último término, también puedo calcular el último término de la fila número 15. Pero, después yo tengo que sumar. Ah, ya, pero calcular ahí el primer y el último término así por separado, lo puedo hacer, pero voy a hacer doble trabajo. ¿Qué, profe? ¿Y entonces cómo lo hago? Ah, ya, pues, ¿no? Vamos a trabajar mejor directo con lo que nos pide. Si bien es cierto, nos pide la suma de cifras, pero ¿de quién? De la suma del primer y último término en la fila número 15. Entonces, de una voz voy calculando la suma del primer y el último, pues, ¿no? En la fila número 1, el primero es el 5 y el último 8. Su suma es 13. ¿Ya? En la fila número 2, ahí va a ser 11 el primero y 17 el segundo, suma 28. En la fila número 3, el primero es 20, el otro es 29, suma 49. Y en la fila número 4, la fila va a ser 32 más 44, que sale 76. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, como voy a trabajar con esa suma, ahora, pues, a esa suma voy a tratar de relacionarlo con estos números, porque sobre él estoy buscando la inducción. Ah, ya, pero si ustedes observan, este número 13 es 12 más 1. El 28 es 27 más 1. El 49 es 48 más 1. El 76 es 75 más 1. Y noten además, noten además, ¿qué cosa? Que este 12, el otro que aparece por acá, el número 27, el 48, el 27, el 48 y el 75, eso de ahí van a ser múltiplos de 3. Claro, el 12, el 27, el 48 y el 75 son múltiplos de 3. El 12 es 3 por 4. El 27 es 3 por 9. El 48 es 3 por 16. El 75 es 3 por 25. O sea, 4, 9, 16, 25 son cuadrados perfectos, ¿no? Entonces, sería 3 por 2 al cuadrado. El otro va a ser 3 por 3 al cuadrado. El otro va a ser 3 por 4 elevado al cuadrado. Y el otro va a ser 3 por 5 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, en términos de la fila, ¿qué vamos a encontrar? Que era para la fila 1, el 12 que aparece ahí, lo escribo como 3 por 2 al cuadrado. Como dice más 1, sería pues ya está el 3. Para la fila número 2, este 28 va a ser 3 por 3 elevado al cuadrado más 1. ¿Bien? Para la fila número 3, acá pues va a ser pues 3 por 4 al cuadrado más 1. Para la fila 4 va a ser 3 por 5 al cuadrado más 1. Es decir, que al número de la fila, lo que está dentro del paréntesis siempre va a ser aumentado en 1. Ah, ya, profe. O sea, para la fila número 15 que nosotros queremos, la 15, ¿quién tiene que ir? Acá tiene que ser 3 multiplicado por, aumentado en 1, 16 elevado al cuadrado y todo esto más. Así quedaría. Entonces, en la fila 15, 3 por 16 al cuadrado más 1, eso nos queda 769. ¿Cómo pide suma de cifras? Suma de cifras de 769 es 22 y 22 se encuentra en la alternativa 0. ¿Ven? Ya está. ¿Ven? Bien. Listo. Profesor. Sí, lo escucho, este, Juan. Una consulta, este, para este problema también se podría utilizar la sucesión aritmética de base 2, ¿verdad? Sí, 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 claro. Claro, claro. Muchas gracias. Sí, exacto. Como dije, ahí este, su compañero, si ustedes pueden hacer, este, pueden utilizar la sucesión aritmética de, otros le llaman de grado 2, ¿no? O de segundo orden. Ajá. Y ahí hay que recordar la formulita para eso, ¿no? Como les dije, hay muchas alternativas, ¿no? Muchas alternativas. Siguiente. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3, ¿ya? El ejercicio número 3, bueno, tiene una característica especial. Acá dice, ¿ve? En el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer pre-2022 a igual distancia mínima de una letra a otra? Y si no, se puede utilizar la misma letra o número en cada lectura. O sea, aquí está prohibido repetir letra, ¿ya? ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si vas a leer pre-2022, puedes leer así, pre-2022, ¿cierto? Ya está. O puedes leer así, pre-2022. Pero, lo que no puedes hacer es esto. No puedes leer pre-2022. O sea, repetir la misma letra o el mismo número. Eso está prohibido. Ya, no se puede repetir la misma letra o el mismo número. Bien, entonces, si no se puede repetir la misma letra ni el mismo número, yo, ah, ya, pues, ¿no? Entonces, yo tengo que ver qué técnica tengo que adecuar. La técnica que voy a utilizar aquí va a ser la técnica de Pascal. ¿Sí? Ya. Y mucha atención, por favor, ¿ah? Porque esta de aquí, este, y especialmente cómo lo vamos a adecuar cuando a mí me pidan no repetir letra ni número. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Voy a analizar lo que quiero leer. Pre-2022. Ya está. Ah, pero si yo voy a leer pre-2022, yo me doy cuenta de qué. De que leer pre-2, hasta el número 2, hasta aquí no va a haber problema. Porque yo puedo leer sin ningún inconveniente hasta acá, pre- con ese número 2. El problema está en que yo tengo que agregar estas tres últimas cifras, 0, 2, 2. Y si yo agrego 0, 2, 2, tengo estas opciones. Yo le digo que hay un problema porque de esta puedo bajar. Es cierto, esta es 0, pero de acá se repite, ¿verdad? Pero, profe, entonces el problema es que sean las últimas cifras 2. No, porque cuando llegas acá también puedes regresar, ¿verdad? Entonces, ese hecho hace, pues, que el problema ocurra en las últimas tres cifras. Ah, ya, profe, y entonces, ¿qué hago? Le vamos a aplicar Pascal sin inconveniente hasta donde yo no tenga problema. O sea, hasta acá. Entonces, aplicándole Pascal sería así. Empiezo con 1 y 1. Luego, por acá sería 1, 2 y 1. Luego, por acá sería 1, 3, 3 y 1. Luego, por acá va a ser 1, 4, 4, perdón, 6, 4 y 1. Ya está. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con estos números. Con el 1, con el 4, con el 6, con el 4 y el 1. ¿Sí? Ya, vamos a trabajar ahora con eso. Bien. Pero, atentos, atentos, por favor. Atentos aquí, para que vean cómo hago. Bueno, ya llegué hasta este. Ya sé cuál es el número que le corresponde a ese número 2. Ahora, lastimosamente, como no tengo que repetir letra, tengo que ponerme a contar de cuántas formas distintas puedo agregarle el 0, 2, 2. Bueno, entonces, como yo estoy hasta este número 2, ahora voy a agregar 0, 2, 2. Profe, pero hay dos ceros, para la izquierda y para la derecha. Ya, entonces, empecemos, pues, con el de la izquierda. Si yo empiezo el de la izquierda, ah, ya, ¿qué casos voy a tener? Ah, ya. Yo voy a tener así. Si me voy para este lado, puedo ir por aquí. Y si hasta acá es 1, entonces esto se replica acá con 1. ¿Ya? Pero también tengo otra opción. Puedo hacer por acá. ¿Sí? Por esta línea de rojo. Fíjense cómo hemos marcado esta línea de rojo. Hasta ahí 1. ¿Qué más? Por acá voy a tener otro más 1. Por esta línea. Por aquí. ¿Ven? Entonces, ahí tengo tres opciones. ¿Ya acabé con ese 0? Sí, ya acabamos con ese 0. Ahora vamos a irnos para este otro 0. Para este otro 0 va a haber 0, 2, 2. Por acá, 1, 0, 2, 2. Por acá, 0, 2, 2. Va a ser otro, 0, 2, 2. Por acá, 0, 2, 2. Por aquí, otro. Por este lado, 0, 2, 2. Va a ser esto de aquí. Y por acá, 0, 2, 2 aquí. Profe, ¿ves repita? Ya lo repito. 0, 2, 2. Por aquí, 1. Ahora, 0, 2, 2. Por aquí, otro. 0, 2, 2. Por aquí, otro. El de amarillo. 0, 2, 2. Por aquí, otro. El de celeste. Y 0, 2, 2. Por aquí. Entonces, ¿cuántas opciones tengo yo de conectar 0, 2, 2 a este número 2? Ahí está, cuente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allá. Entonces, asociado a este va a estar ese número 8. ¿Sí? 0, 2, 2 y sería 1. Allá, profe. Pero si hasta acá era 4, entonces hasta aquí tendría ya 4 opciones. Siguiente. Otro. 0, 2, 2. Por acá tengo otro caso. Entonces, ahí va a ser 4. Otro, profe. 0, 2, 2. Por acá. ¿No? Esta de aquí. 0, 2, 2. Otra, profe. 0, 2, 2. Por acá, pues, ¿no? 0, 2, 2. Otra, profe. Ah, ya. Puedes hacer ahora para este otro lado, ¿no? Por acá. 0, 2, 2. Ahora. Para este con este otro 0. Sería 0, 2, 2. ¿No? Este de aquí. 0, 2, 2. ¿Qué más? Otra opción por acá. 0, 2, 2. No te olvides que también puedes hacer así. 0, 2, 2. ¿Qué más? Y no te olvides que también puedes hacer esta última. Entonces, como en cada uno de ellos se repetía ese 4, entonces acaba de ser 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Y ahí vamos a tener un total de 9 veces 4, o sea 36. ¿Ya? Entonces lo vamos borrando. Eso es 36. ¿Sí? Y una vez que ya tienes esos 36, ahora, pues no, para el 62 haces de manera, perdón, para este número 6 haces de manera similar. ¿Ya? Ya no lo voy a estar contando tan estrictamente para no marearnos, pero lo voy a hacer aquí con las líneas, ¿ya? Por aquí, utilizando este 0, miren, por acá voy a tener 1. Agregando 0, 2, 2. Por aquí voy a tener 2. ¿Sí? Por aquí voy a tener 3. Por acá voy a tener 4. Y por este lado voy a tener 5. Entonces, miren que ahí están las 5 salidas. Y como en cada uno de ellos viene, pues no, este, 6 opciones, sería 5 por 6, 30. O sea, pasando por ese 0, tenemos 30. Listo. Profe, y para el otro 0, para el otro 0 también igualito, ¿no? Se van a dar cuenta que es 30. Y es de esperarse porque, miren, la figura es simétrica, ¿ves? Lo que está aquí a la izquierda es igual al lado derecho. Entonces, si para acá me salió 30, para este lado va a ser 30. Pero lo cuento para que ustedes vean, ¿ya? Por aquí, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 2. Por acá, 0, 2, 2, 3. Por acá va a estar el cuarto. Y por aquí va a estar el quinto, ¿ven? Y como en cada uno de ellos era 6, entonces ahí 6 por 5 opciones sería 30. Entonces, 30 para este 0 y 30 para este otro va a ser 60. Y como les dije, como la figura es simétrica, si para acá era 36, entonces acá va a ser 36. Y si para acá era 8, entonces acá va a ser 8. Por ser simétrica esa figura. Bueno, entonces, como ya hemos encontrado todo esto allá, entonces sumamos esos valores, nos va a quedar 148. Y así, nuestra respuesta final saldría, pues, la alternativa. 148. ¿En cuál de ellos, Jacqueline? ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, así. Este 0, 2, 2 a este. Y este 0, 2, 2. ¿A eso se refiere Jacqueline? ¿O a cuál de ellos? No, profe. Llega primero del 2 al 0. Y del 0 para arriba, el 2, 2. Ah, ya, el 2, 2. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, mire, ve, Jacqueline. Aquí no estoy repitiendo porque cuando nosotros nos dice que no se puede utilizar la misma letra o número en la lectura. Yo estoy pasando por este 2 y cuando llego acá arriba, utilicé otro número 2. Y cuando me voy a este lado, utilicé otro número 2B. No he utilizado el mismo número. Sí, no sé si me dejo entender. Hubiese sido distinto si de repente yo de este 2 me iba para este 0. Luego utilizo acá, si es cierto, otro número 2. Y de aquí yo me puedo ir para este lado. Y utilizo otra vez él. Eso sí ya sería imposible. Porque ahí sí estaría repitiendo la letra. Sí, profe. Ya entendí. Gracias. Ya, perfecto. Gracias. Gracias también por la consulta. Bien. Profesor. Sí. Profe, ¿cómo sabe si a una letra no le siguen dos o tres caminos? Por ejemplo, en el 3E, usted, ¿cómo sabe que le siguieron dos y no pudieron haberle seguido tres? ¿En cuál de ellos? A ver, no le capiré. En el 3E. ¿Dónde dice 3E? ¿Acá, en esta? Ajá. Por ejemplo, ahí, ¿por qué no le puedo haber seguido tres caminos y por qué le sigo dos? Ah, tres caminos. A ver, ¿de dónde los tres caminos? O sea, que esa E le llegue a los tres dos de abajo. Ah, ya, a los tres dos. Ajá. O sea, ¿por qué no le llega a esta, a esta y a esta de aquí? Ajá. Ah, ya, porque acá en la lectura nos está diciendo que tiene que ser siempre a igual distancia mínima de una letra a otra. Entonces, si usted utiliza E, yo tengo que ir hacia un número dos. ¿A qué número dos me voy? Sí, como de acá he utilizado esta distancia mínima, entonces acá los que están a la distancia mínima son estas. Si yo utilizo este número dos o este número dos, la distancia que hay entre estos va a ser más grande que la distancia que hay entre estos dos. Como me pide distancia mínima, estas opciones no pueden ser. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, muy bien. Muy bien, Valeria. Ya está. Bien. Listo. Continuamos. Y ahora vamos a ver, pues, este, la consulta que nos hacían. Profe, ¿y en los palíndromos cómo hacemos? Ya, en los palíndromos vamos a hacer en este caso, pues, este, la situación de este ejercicio número cuatro. Ya, ¿cómo haríamos ahora el ejercicio número cuatro? Bien. Un minuto, ¿ya? Un minuto, ¿ya? Un minutito, que acá se me ha movido algo. Vamos a hacer ahora, sí, como les decía, el caso de esta palabra arenera, ¿no? Dice, en el siguiente arreglo de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra arenera, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. Ya. Profe, ¿cómo voy a hacer ahora este caso, ¿no? Profe, ¿cómo voy a hacer ahora este caso, no? Porque aquí, si yo quiero leer arenera, me doy cuenta que tengo cuántas, cuántas, este, opciones? Bueno, aquí van a ver un total de cuatro situaciones. ¿Ya? ¿Por qué cuatro situaciones? Bueno, van a ver cuatro situaciones porque la primera de ellas es esta. Ustedes pueden empezar en esta letra A y pueden leer así, arenera, y terminar en esta otra de aquí. Ya, es la primera situación. Empiezas en esta letra A y terminas en esta. Profe, ¿la segunda situación cuál es? Ah, la segunda situación sería esta. Que yo empiece en esta letra A y ahora vaya por acá y lea arenera. Y termine la agni de arriba. Profe, otra, otra sería esta B, que empiezas en esta A, vienes arenera y de acá regresas B, regresas. O sea, llegaste hasta esta N y de ahí regresaste. Listo. Profe, ¿y la otra? Bueno, la otra sería, pues, que empiezas de esta A y vas así arenera y luego regresas acá. O sea, te fuiste hasta aquí y luego has regresado. ¿Ya? Listo. Cuatro casos a analizar. Profe, ah, se me va a cansar. Si eso viene en el examen, no lo hago. Sí tienen que hacerlo, chicos, porque mírame. Si nos damos cuenta, voy a analizar solamente el caso número uno. Profe, ¿por qué? Es que si ustedes analizan el caso número uno, donde empiezas en esta A y terminas en este lado de acá abajo, entonces puedes aplicar Pascal, ¿no? Entonces aplicas Pascal y empiezas con uno. Para la siguiente R sería uno y uno. Para la E va a ser uno, dos y uno. El que siga va a ser uno, tres, tres y uno. El que siga va a ser cuatro, seis y cuatro. Acá va a ser diez y diez y por último acá sería veinte. ¿Ves? Listo. Profe, y en el segundo caso, ah, ya te vas a dar que en el segundo caso, cuando empiezas aquí y vas a leer arenera para este lado, es lo mismo. Estos dos son iguales. ¿No? Imagínate que lo volteas nada más esto y te pones a contar. Entonces vas a empezar nuevamente con uno, a la siguiente R va a ser igualito que este, a la siguiente E va a ser igual que este, y así a la N va a ser uno, tres, tres, uno, y el otro va a ser cuatro, seis, cuatro, diez, diez y veinte. ¿Ves? Son igualitos. Entonces ya no había mucha necesidad de estar contando, ¿no? No hay mucha necesidad de ponerse a contar. Ahí salía veinte. Bien, siguiente. Ah, ya, profe, y en estos dos casos, ¿cómo hago cuando empiezo de esta A, llego a esta N y de esta N regreso? Ah, ¿se acuerdan lo que les dije que pasaba con el regreso? Cuando había que regresar, les dije que, imaginariamente, pueden ustedes colocar acá un espejito. Profe, ¿y ahora qué voy a reflejar? Refleja todo el regreso, pero el regreso es de aquí para arriba. O sea, tengo que reflejar la otra letra E, tengo que reflejar la letra RR, y tengo que reflejar la A. Entonces, en el reflejo quedaría esto. Ya está. Profe, pero esta de acá me hace acordar al primer caso. Claro. Y de hecho que sí me iba a hacer acordar, pues, al primer caso, ¿no? Ya cuando tienes esto en el primer caso, ¿qué ocurre? Ah, en el primer caso salía veinte. Entonces acá va a ser otros veinte. Listo. Profe, y para el otro lado, igualito. Vas a ir de A hasta esta N, de esta N regresas. Técnica del espejito. Imaginariamente coloco mi espejo aquí E, E y E. Aquí R, R y aquí A. Bueno, entonces este reflejo hace que de aquí yo me siga continuando para este lado. Y eso se parece al caso número dos. Entonces terminar acá era de veinte formas. Por lo tanto, mi respuesta sería veinte, 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 veinte. O sea, veinte por cuatro. Y eso nos va a quedar un total de ochenta. ¿Ve? Y ochenta se encuentra en la alternativa C. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya está. Entonces, por eso les decía, ¿no? Así tengan palabras, este, palíndromas. Parecía complicado, muchas opciones, pero en realidad esas se podían ir reduciendo a otras situaciones, pues, más accesibles. Muy bien. Continuamos. Bueno, vamos a hacer ahora los ejercicios que vienen desde las cinco para adelante, pero, este, para eso, vamos a hacer un pequeño marco teórico, así de manera rápida nomás, sobre lo que es, pues, este, el inductivo que me tengo. ¿Qué pasa en el inductivo geométrico? Ah, me olvidaba decir, por favor, en el ejercicio número seis, a ustedes, si más no equivoco, les piden la figura veintiuno. Ya, ahí no va a haber alternativa. Ya, hay que, este, determinar la figura cuarenta y uno en el ejercicio seis. ¿Sí? Ya. En un momento, ahorita les digo el porqué. Ya. Vamos analizando primero, este, a qué se refiere, pues, cuando se trabaja con el método inductivo geométrico. Bueno, se llama inductivo geométrico porque esta vez la inducción vamos a ver con figuras. Nada más. ¿Sí? Con figuras. Ahora, esto de aquí, este, muchas veces, incluso hasta la manera de contar, pueden aparecer este tipo de sucesiones, ¿no? Uno, tres, seis, diez. Ah, ya. Y eso corresponde, pues, a los números triangulares. Característica especial es que es el producto de dos números consecutivos y divididos entre dos. Y también, a veces, este, van a aparecer los números rectangulares, como el dos, seis, doce, ve en qué. Y la característica especial va a ser que ese es el producto de dos números consecutivos. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, podríamos tener este tipo, ¿no? Que dice así, ¿verdad? Dice, de acuerdo a la siguiente secuencia de figuras mostrada, ¿cuántos círculos habrá en la figura número 30? Les sugiero que, a veces, este, la, la inducción se, eh, eh, sale, pues, ¿no? De la forma de la figura. Noten ustedes que acá aparece uno y aquí dos círculos más, ¿verdad? Luego acá aparece cuatro y luego dos círculos más. Y luego acá aparece un total de nueve y dos círculos más. Y luego por acá hay dieciséis círculos y luego dos más, ¿verdad? O sea, que la cantidad de las figuras que están apareciendo en el primero era tres, luego seis, luego once y luego dieciocho. Y esos números lo puedo escribir como uno más dos y más. Como el cuatro más dos, pero el cuatro sería dos al cuadrado. El siguiente es nueve más dos, pero el nueve es dos al cuadrado. Y el dieciséis sería como cuatro al cuadrado más dos. ¿Sí? O sea, un número al cuadrado. Y justamente el que esté elevado al cuadrado es el número de la figura, ¿verdad? El número de la figura al cuadrado. ¿Sí? Y luego le sumamos dos. Bien, entonces si me pedía la figura número treinta, bueno, entonces la figura número treinta sería treinta elevado al cuadrado más dos. Y eso nos quedaba un total de novecientos. Novecientos. Bien, entonces muchas veces, lo puedo repetir, la inducción a veces también se va a aparecer, pues, de la manera hasta a veces como contamos la figura. ¿Ya? Y siempre buscando una característica especial. Ahora, mucho cuidado también con el texto, ¿ah? Mucho cuidado con el texto. A ver, por ejemplo, esta es el número siete, ¿ve? Dice que en la siguiente secuencia de figuras, formada por cubos idénticos, ¿cuántas caras de los cubos están en contacto entre sí en la figura número cuarenta? ¿Ya? Nos están pidiendo cuántas caras, dice, están en contacto. ¡Ojo! Caras en contacto. Bien. Entonces, yo quiero que observen este cubito, ¿ve? Este cubito está en contacto en esta cara por su cara lateral derecha. Y el cubito de acá está en contacto en la cara lateral izquierda. Por lo tanto, ahí, en esta parte, para estos dos, ¿cuántas caras en contacto hay? Ahí van a ver dos caras en contacto. Uno, el de la izquierda, y uno, el de la derecha. Lo mismo para acá. Para estos dos, ahí van a ver dos caras en contacto. Uno para el de arriba y el otro para el de abajo. Entonces, en cada uno de ellos va a haber dos caras en contacto. Entonces, si contamos aquí, vamos a tener así. Aquí dos y aquí dos, sería cuatro caras en contacto. En la figura dos, acá va a haber dos, cuatro, seis, ocho. Entonces, ahí van ocho. En la siguiente van a aparecer aquí. Aquí dos, acá dos, acá dos. Por este lado, dos, dos y dos. Ahí vamos a tener doce. Una más. Acá vamos a tener dos, 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 dos. Por acá dos, 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 dos. Y vamos a tener un total de dieciséis caras en contacto. Pero el cuatro, ocho, dos, seis, dieciséis son múltiplos de cuatro. Entonces, el primero es cuatro por uno. El otro es cuatro por dos. Cuatro por tres. Y el otro es cuatro por cuatro. O sea, siempre es el cuatro multiplicado por el número de la figura. Entonces, como a mí me piden la figura número cuarenta, entonces sería cuatro multiplicado por cuarenta. Y cuatro por cuarenta, eso nos quedaría un total de ciento sesenta, ¿no? Y ciento sesenta se encuentra ahí en la alternativa C. Listo. Entonces, aquí vamos a tener, pues, este... De esa manera, los ejercicios del tipo geométrico, ¿no? Hay que ir contando, hay que tener cuidado, por favor, solamente ahí con las características, pues, ¿no? Del ejercicio. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer los ejercicios que nos faltan, ¿ya? Los ejercicios geométricos. A ver, vamos al ejercicio número cinco. Dice así. Dice que en la siguiente secuencia, en la figura X, se contó ochocientos dos triángulos como máximo. ¿Cuántos triángulos como máximo habrá en la figura 2X? Ya, entonces nos pide la cantidad de triángulos como máximo en la figura 2X. Bien, vamos contando. En la figura número uno, fíjense que acá hay un triángulo, un triángulo, más estos dos grandotes, sería tres arriba. Tres acá arriba, tres acá abajo, entonces ahí hay seis. En la siguiente figura. En la siguiente figura, acá hay un pequeño, dos pequeños, más uno, dos, tres grandotes, entonces sería cinco. Cinco arriba y cinco acá abajo, ahí hay diez. En el siguiente van a aparecer uno, dos, tres, más los grandotes, uno, dos, tres, cuatro, sería siete. Siete arriba, siete abajo, catorce. En el que sigue va a haber uno, dos, tres, cuatro pequeños y cinco grandotes arriba, nos va a quedar nueve. Nueve arriba y nueve abajo sería dieciocho. Allá, profe, y ahora, bueno, esto de aquí, la idea sería buscar, pues, la relación con el número de la figura, ¿no? Por ejemplo, este seis lo puedo escribir como dos más cuatro, el diez lo escribo como dos más ocho, esto lo voy a escribir como dos más doce, y el de acá lo voy a escribir como dos más dieciséis. Y el cuatro, ocho, doce y dieciséis, estos van a ser múltiplos de cuatro. Entonces, lo escribimos así. Sería dos más cuatro por uno. El otro sería dos más cuatro por dos. El otro dos más cuatro por tres. Y el otro dos más cuatro por cuatro. O sea, ¿qué nos está saliendo? Nos está saliendo que el número de triángulos es dos más cuatro, ¿por quién? Por el número de la figura. Bien. Ya encontré entonces la relación. Entonces, para la figura X, el número de triángulos sería dos más cuatro por X. Pero por dato me dice que eso vale ochocientos dos. Entonces, si esto lo igualo a ochocientos dos, entonces el valor de X sería doscientos. Ya está. Profe, yo quería figura dos X. Ah, entonces en la figura dos X, nuevamente, el número de triángulos sería dos más, ¿cuánto? Cuatro por el número de la figura, que en ese caso sería dos X. Dos más cuatro por dos X sería dos más cuatro por dos, ocho X. Ocho veces X. Como X vale doscientos, perdón, ahí quedaría un total de mil seiscientos dos. Y mil seiscientos dos triángulos, eso sale la A. ¿Ven? Listo. Ahí tienen la solución. Esta no es la única, ¿no? La otra forma acá para el número de triángulos, de repente ustedes se van a encontrar que eso es dos más el número de la figura, que es uno, más el que le sigue, que sería dos. O sea, dos más N, más el que le sigue, N más uno, donde N es el número de la figura. ¿Sí? Entonces, esa es otra opción. Listo. Y ahora vamos a hacer el ejercicio número seis que les estaba comentando, ¿no? El ejercicio número seis, ahí les dije, por favor, hay que trabajar con la figura cuarenta y uno. Bueno, y este ejercicio seis me permite explicarles también que no siempre la inducción va a salir netamente desde la primera figura, ¿ya? Si no, pueden salir desde figuras, este, posteriores, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio dice, ¿cuántos cuadriláteros habrá en la figura número cuarenta y uno? Ojo, dice cuadriláteros, ¿ah? Bien, entonces empieza acá con la figura número uno. Cuadriláteros, cuatro lados. Bueno, acá va a haber uno pequeño más uno grandote, sería dos. ¿Dónde va a haber inconvenientes? Allá, aquí, en la figura dos. En la figura dos aparece acá, pues, una cruz, ¿no? O sea, el cuadrado de acá se ha ido dividiendo, pues, en cuatro. Ahora, ¿cómo voy a contar? Bueno, voy a contar así. Primero acá va a haber uno, dos, tres, cuatro. Bueno, entonces ahí tengo cuatro cuadriláteros. Pero como dice cuadriláteros, entonces acá va a haber otro cuadrilátero aquí y otro cuadrilátero. Es decir, van a haber dos horizontales ahí. Profe, pero cuadriláteros también puede haber verticales. Claro, entonces van a haber dos verticales. Y después va a haber uno más, este grandote, y el otro, pues, el otro. Y sumamos todo eso, ahí hay un total de diez. Pero, ¿qué pasa si nos vamos para la figura número tres? Ah, en la figura número tres acá se aumentó. Pero miren, cuando se aumenta aquí, acá va a salir uno, dos, tres, cuatro. Allá, o sea, ahí salen cuatro más. Cuatro. Ahora, como dice cuadriláteros, ahora va a salir aquí. Los verticales van a salir dos. Y los horizontales van a salir dos. O sea, de aquí van a salir cuatro entre verticales y horizontales. ¿Qué más? Ah, ya, pero ahí nada más no va a quedar todo. Sino que también van a aparecer más. Como, por ejemplo, ahora estos grandotes, ahí sale cuatro. Después, combinando también acá, de manera similar a esto, entre horizontales y verticales, van a salir dos horizontales, dos verticales. Pero, mucho cuidado. Porque ahora puede aparecer una combinación entre los cuadrados pequeños y este grandote. Por ejemplo, acá hay un cuadrilátero más y acá hay otro cuadrilátero más. O sea, están apareciendo dos. ¿Ven? Listo. Bien. Y de ahí, obviamente, sale este mediano y luego el grandote. Contamos 20. Pero lo que quiero que ustedes observen es qué ocurrió al agregarle esta cuadrícula. Al agregarle esta cuadrícula, salieron estos cuatro, estos dos horizontales, estos dos verticales. Y esta cuadrícula con los de acá abajo hace que aparezcan dos más. O sea, cada vez que yo agrego esa cuadrícula, van a aparecer estos nuevos. Y esos nuevos son diez. Entonces, cuando ustedes hacen la suma, pues, por ejemplo, para la figura número cuatro, en la figura número cuatro acaban de tener uno, dos, tres, cuatro, ¿qué más? Cinco, seis, ¿qué más? Siete, ocho, ¿qué más? Nueve y diez. Diez más. Más los otros veinte que ya estaban, entonces ahí se van a dar cuenta que sale treinta. Y ya con eso prácticamente se acabó, ¿no? Si ustedes hacen en la figura número cinco, en la figura número cinco les va a salir un total de cuarenta. Ah, o sea, la inducción no cumplió con el primero, pero del segundo sale diez, del tercero sale veinte, del cuarto sale treinta y del quinto sale cuarenta. O sea, es uno menos que la figura multiplicado por diez. Entonces, para la figura número cuarenta y uno, ¿qué nos va a quedar? Para la figura número cuarenta y uno sería, pues, uno menos cuarenta por diez. Y eso sería cuatrocientos y cuatrocientos se encuentra en la alternativa C. Ya, ahí sale la c. Exacto. Entonces, mucho cuidado ahí, por favor, con los otros cuadriláteros, ¿no? Y siempre, como les dije, apoyándose, pues, de la, el número, o perdón, de la figura, ¿no? Sobre la característica que van a aparecer. Muy bien. Siguiente ejercicio siete. ¿Hicieron las siete? Artística en la siguiente secuencia de figuras está formada por círculos congruentes divididos por su diámetro en dos sectores. Cada uno de estos sectores están pintados de color verde o blanco. ¿Cuál es la diferencia de la cantidad de partes verdes con las partes blancas en la figura doscientos treinta? Bueno, entonces, contemos. A ver. Figura uno. Hay uno, dos, tres verdes y tres blancos. Figura dos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes verdes y cuatro blancas. En la figura número tres hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay nueve verdes y cinco blancos. Muy bien. Allá. Si nosotros contamos ahora en la figura cuatro, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce verdes y seis blancos. Bueno, y de aquí ya me doy cuenta que en las verdes es múltiplo de tres, ¿no? Esto es tres por uno. El de acá va a ser tres por dos. El de acá va a ser tres por tres. El de aquí va a ser tres por cuatro. Cuatro. Y en las blancas, bueno, las blancas, miren, esto aparece uno más dos. Este de acá va a ser este dos más dos. El otro va a ser tres más dos. Y el otro va a ser, pues, cuatro más dos. Entonces va a quedar así. Siempre las verdes va a ser tres por el número de la figura. Y las blancas va a ser el número de la figura más dos. Igualito por acá. Va a ser, pues, así. Tres por el número de la figura y el otro dos más el número de la figura. Y así, entonces, va a quedar, pues, para todos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, ya vamos a tener la relación. Bien, entonces, como nos piden nosotros para la figura número 230, entonces, las verdes va a ser, ¿quién? Las verdes serían tres por el número de la figura. Y las blancas va a ser el número de la figura más dos. O sea, 630 verdes, perdón, 690 verdes y 232 blancas. Como nos pide diferencia, la diferencia sería, pues, ahí 458, ¿no? Y eso se encuentra en la alternativa. Listo. Muy bien. Bien. Y para acabar, el último ejercicio, que también seguramente este... ya lo hicieron. Dice que a Fernando le propone a su hermano Matías contar la cantidad de estrellas de seis puntas similares a la sombreada que se puedan llegar a contar en la siguiente figura, a lo que Matías responde rápidamente. Encuentra la respuesta correcta. ¿Qué respuesta dio Matías si fue la correcta? Bien. Dice que queremos estrellas de este tipo, ¿no? Como está acá en la figura sombreada. Bueno, aparentemente este ejercicio es complicado, pero se van a dar cuenta que no. Ah, ya, pero hay que ver también a partir de dónde, pues, van a aparecer las estrellas, ¿no? Si pongo un hexágono en la base, no hay estrellas. Si pongo dos hexágonos en la base, tampoco. Tres hexágonos en la base, tampoco. ¿Dónde aparecen recién las estrellas? Las estrellas aparecen cuando haya un total de cuatro hexágonos en la base. Entonces, cuando hay cuatro hexágonos en la base, una estrella. Ahora, si pongo cinco hexágonos en la base, van a ver ahora uno, acá va a ser dos, y acá tres. Tres estrellas. Si pongo aquí esta vez seis hexágonos en la base, van a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estrellas. Y así, ¿no? Si ponemos siete hexágonos en la base, esta vez van a aparecer cuatro estrellas más, entonces tendríamos diez. Pero el uno, tres, seis y diez, eso ya lo hemos trabajado. Les dije que eso eran los números triangulares. Entonces, acá en este caso, el uno va a ser uno por dos sobre dos. El otro va a ser dos por tres sobre dos. El otro sería tres por cuatro sobre dos. Y el otro, cuatro por cinco sobre dos. Entonces, miren, si acá está cuatro en la base, entonces acá sería menos tres. Si acá está cinco en la base, acá es menos tres. Si acá está seis en la base, acá es menos tres. Si acá está siete en la base, por acá es menos tres. Entonces, como en la base, a nosotros nos está pidiendo un total de cien, entonces, para cien, bueno, el resultado sería, pues, tres menos. Si yo pongo acá tres menos, sería, pues, noventa y siete. Noventa y siete por noventa y ocho sobre dos, y eso queda cuatro mil setecientos cincuenta y dos. Claro, la alternativa es C. Muy bien. Entonces, esa sería, pues, la manera de trabajar, este, con la parte del método inductivo, ¿no? Inductivo simple y esta parte, pues, geométrica. En la parte geométrica, generalmente, hay que ir buscando, pues, la arreglación nada más, pues, ¿no? De acuerdo a las figuras. Y en la parte, este, simple, por favor, tener mucho cuidado, pues, con la literaria. Bien. Ahí tienen las claves. Uno sale avión, dos avión, tres barco, cuatro dados, cinco casas, seis casas, siete dados y ocho casas. Muy bien, chicos. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, hay que ir, este, estudiando, hay que ir repasando todos estos temas, ¿no? Muy bien. Entonces, gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima clase, ¿ya? Que tengan un buen día. Buen día para todos. Buen día.